Las entidades colegiales El Colegio Dominicano de Notarios, Colegio de Ingenieros y Arquitectos y Agrimensores, Asociación Dominicana de Agrimensores y el Colegio de Abogados de la República Dominicana, Filiar Duarte, hacen de público conocimiento el preocupante nivel de mora con la que viene funcionando el registrador de títulos de San Francisco de Macorís, con atraso que alcanza 5 y 6 meses sin que los expedientes relativos a transferencias y demás operaciones inmobiliarias sean despachados. Nuestras instituciones se ven en la densidad de denunciar que desde la llegada del registrador de título actual, licenciado Frank Santo Vázquez, Esta oficina se ha convertido en una simple estafeta de trámite de expediente que desde ser recibido son enviados a Santo Domingo dificultando el ejercicio de las funciones de los notarios, agrimensores, abogados y crea un obstáculo al normal el desenvolvimiento de las oficinas. Las trabas impuestas están causando retrasos inaceptables que ponen en riesgo las operaciones y los trámites de desarrollo de los proyectos inmobiliarios de esta región norte. Nuestros gremios profesionales demandan de las autoridades competentes establecer mecanismos que agilicen los procesos y los trámites de estas oficinas. Es cuanto nosotros tenemos que expresarle a la ciudadanía franco-macorizana de las dificultades que son impuestas a nuestros gremios, a los profesionales que nosotros representamos. Nosotros, los presidentes del Colegio Notario, agrimensores y demás gremios, estamos a una con la lucha para que sean subsanadas estos inconvenientes que son pasibles en esta provincia. Un certificado de título que cualquier otro municipio, provincia, como Salcedo, que te dura 15 días, aquí te dura 6 meses, tú pagando el interés de un edificio de 8, 12, 20 apartamentos, a un interés que tampoco nos están hablando, y por un asunto de negligencia o ineficiencia del registrador de títulos, esos certificados de títulos no llegan a tiempo para poder subsanar esas situaciones, tú entenderás que el sistema constructivo o los conductores van a ir a la quiebra. No es posible que un título que en condiciones normales te pueda durar 15, 20 días. Ellos plantean 45, ni siquiera los 45 lo cumplen, 6 meses, pero no solamente eso, que cualquier subsanamiento de cualquier asunto que le falte, posterior a eso, vuelve el certificado de título a la cola, por un sello, por un sello. O sea, no recibe a nadie el registrador de títulos, nosotros le vamos a dar comunicación a la Ciudad de Negros Inversores, no nos recibe. Todos esos sistemas constructivos, tú podrás verificar que todo el grupo de un apartamento, para poder terminar pagar el apartamento, necesita el título para coger dinero prestado. No solamente el constructor, sino el usuario común. Yo compro un apartamento, empiezo a pagar una parte, hasta que está listo, cuando está listo, hasta que no me den el título, yo no desembolso. Y si no me den el título, tampoco puedo tomar dinero prestado para subsanar. O sea, prácticamente, él tiene lo que es la economía franco-macorizana, totalmente paralizada, señor. Aparentemente, en San Francisco no hay, o también tiene los funcionarios, aquí no hay personas capacitadas, que tienen que traernos un registrador de otra ciudad, y no a facilitarnos el trabajo, sino a complicarlo. Pues no estamos pidiendo que se hagan las cosas de manera incorrecta, es que se agilicen los procesos. Eso es un asunto de agilización. Tienen un sistema, tú vas al sistema y dices que está listo para entregar. Cuando va allá, siempre falta algo. Entonces, aparentemente, quieren vender ideas que están actualizados en el sistema, que todo está resuelto, tú lo chequeas, tu expediente está listo para entregar, va allá, falta un sello. Aunque falta, a mí me solicitaron otro día que un vendedor viniera a donde él, parece que los notarios no tienen fe pública. O sea, y si él vende dos veces fuera del país, en Holanda, en Estados Unidos, ¿cómo yo lo llevo? Para que puedan recibir, recibirnos lo que es una tramitación para un edificio. O sea, una transferencia. No se pudo. Todavía el dueño tenía problemas de salud, se le murió una nieta y todavía no hemos podido llevarlo. Entonces, tengo el expediente paralizado cuatro, cinco, seis, siete meses. Y estamos dando un caso puntual. Todos los que estamos aquí, todos los usuarios, tenemos casos individuales con ese señor. Entonces, no entendemos el por qué. Quisiéramos saber si es que él es enemigo de la sociedad franco-macorizana, que lo diga desde ahora.